Amor, 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 quiero confesarte Lo que siento aquí muy dentro de mi corazón Que mi corazón te quiere, que te ama Que no puede vivir sin ti, que te extraña Y que te amo, te amo, te amo, pequeña mía Y presiento que sin ti me moriría Y que te amo, te amo, te amo, dulce amor mío Te quiero tanto, florecita de rocío Y pa' que sepas lo mucho, lo mucho que te quiero, mija Cuando estás lejos de mí, me siento triste Me he dado cuenta que el amor aún existe Si estoy dormido, siempre te estoy soñando Si estoy despierto, te imagino en mis brazos Y que te amo, te amo, te amo, pequeña mía Y presiento que sin ti me moriría Y que te amo, te amo, te amo, dulce amor mío Te quiero tanto, florecita de rocío Y que te amo, te amo, te amo, pequeña mía Y presiento que sin ti me moriría Y que te amo, te amo, te amo, dulce amor mío Te quiero tanto, florecita de rocío Y que te amo, te amo, dulce amor mío Y que te amo, te amo, dulce amor mío Y que te amo, te amo, te amo, pequeña mía Y presiento que sin ti me moriría Y que te amo, te amo,섯, duas, önsku amor mío Y que te amo, te amo, juro de lo пл CD Gracias.